En homenaje al Bicentenario y en especial a la heroína Antonia Santos, San Gil tiene un mural para resaltar esta parte de la historia colombiana. Esta obra de arte, los sanjileños y visitantes la podrán apreciar en la parte exterior del Colegio San José de Guarantá por la calle 14 y los creadores son un grupo de muralistas de Colombia que se encuentran en Santander haciendo este tipo de obra mediante la ancestral técnica del muralismo y la capital, Guarantina, fue seleccionada. El responsable de este gran trabajo es el artista de Putumayo, Franklin Piaguaje. Y vengo acá a realizar esta obra de acuerdo a la convocatoria que lanzó la UNA, la Unidad Nacional de Artistas. Entonces participo, ingreso, participo con un diseño y ahorita pues ya culmino con el diseño, con ese mismo. Para ello pues participamos, somos tres artistas, ya con ese ya serían dos, solo falta uno, falta un muro. Entonces lo que son los municipios Barranca, San Gil y lo que viene siendo Charalá, que es el último que falta. Para este mural pues me parece que es uno de los más grandes que he hecho, el primero. Es uno de los murales en los cuales llevo haciendo como la capacidad de fortalecer mis ideas, pero hacia un alcance más hacia el futuro. O sea que eso es, o sea la respuesta en sí es que yo estoy muy joven todavía, pero falta mucho camino por recorrer. Y este es un fruto de ello, ¿sí? Es decir que aquí a más años puede haber como más cosas que le puedo incluir a la obra o le puedo quitar. Pero todo es como el proceso, todavía estoy en el proceso. Con esta obra de arte, ahora el rector del Colegio San José de Guanentá estudia la posibilidad de que todo el muro de la calle 14 de esta institución educativa se convierta en un lugar para hacer más de este tipo de arte. El recuerdo de nuestra heroína Antonia Santos, pues podemos nosotros simplemente asumir el compromiso para cuidarlo, para protegerlo, para preservarlo. Y desde ya nuestra institución educativa asume ese compromiso. Por lo demás, estamos a la espera de mirar a ver si hay la posibilidad de que si adelante podamos llegar a algún acuerdo que nos permita que toda esta calle, todo este muro de la institución educativa se convierta también entonces en un solo muro, en un solo mural, producto de los artistas. Hemos estado conversando y hay la posibilidad, no sé si a corto plazo o a mediano plazo, pero esperamos darle continuidad a esta obra y esperamos contar con el concurso con nuestros artistas angileños y también con los artistas que hacen parte de la Unidad Nacional de Artistas. Para nosotros el aporte cultural y artístico es de gran valor. Decirle a toda la comunidad angileña que cada vez que pasemos por aquí recordemos este tema esencial que ellos quisieron plasmar y como lo fue el Bicentenario. Este tema que en tres municipios vamos a tener la oportunidad de tener la obra de arte de estos grandes artistas, de estos grandes maestros y por qué no decirlo, decirle a ellos gracias por escoger a San Gil por uno de los escenarios para poder plasmar la obra de cada uno, de poner ese granito de arena en el sector cultural y artístico, porque es así como empezamos a resaltar parte de la cultura y de la historia, de las tradiciones. ¿Por qué escoger el Colegio San José de Guanentá? Yo creo que más de uno extrañamos esas actividades que año tras año sus estudiantes hacían, en cuanto a los murales de frente a las instalaciones del Colegio Guanentá. Creo que este es un motivo para poder iniciar también esa serie de actividades, de poder reconstruir y poder decirle a los jóvenes que estos talentos valen la pena vincularse al sector cultural. ¡Gracias!